¡Pues toma! ¡Jujú! ¡Un tío! ¡Ha batido uno abajo! ¡Otro ha batido! ¡Muerto! ¡Uno roto! ¡Otro ha batido! ¡Remato! ¿Vale? El mío ¡Remato! ¡Me va a reservar uno aquí! No sé dónde coño está ¡Vale, vea tú! Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo hoy os traigo una de las últimas partidas posiblemente que vamos a tener del Swiss Como sabéis, dentro de poco, en el inicio de esta season Los snipers que están ahora mismo en el meta, como son el Swiss y el CAR O el CAR y el Swiss Van a desaparecer totalmente del meta Porque quieren que los snipers de Vanguard tengan más participación en las partidas de Warzone ¿Qué van a hacer? Nos van a bajar todas las estadísticas Y nos vamos a quedar con unos snipers que van a ser como los que tenemos ahora en Vanguard Una auténtica piltraza O sea, adiós al Swiss, adiós al CAR Todos nosotros, los que nos gusta el sniper Nos van a quitar nuestros snipers favoritos realmente Porque nos llevamos con ellos desde 2020 cuando salió el juego ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a utilizar? No lo sé No es si era el meta el CAR de Vanguard o el 3 líneas Va a ser un poco raro Yo creo que lo que van a hacer es meter las mismas estadísticas que tienen ahora mismo El Swiss y el CAR en los snipers de Vanguard Y dejarlos de forma, pues, que sean muy parecidos a lo que estamos utilizando hoy en día El problema que va a haber aquí es que quitando nuestros snipers favoritos ahora mismo Nos vamos a quedar en bragas únicamente sabiendo que tenemos esos snipers que no se saben bien las estadísticas que van a poner Si van a ser iguales que los del Swiss y el CAR no hay ningún problema porque les vamos a utilizar y no son malos snipers Pero ahora mismo lo que tiran esos snipers son perdigones Y veremos a ver si a los que utilizamos el sniper nos joden totalmente en meta Y tenemos que volver a jugar a Eric su fusil y dejar los snipers de lado O qué tenemos que hacer Así que os dejo esta partida por aquí de fondo Es una partida con el Swiss Mi amado Swiss que encima ahora me sacan un paquete con la skin sin culata Cuando lo van a nerfear es que alucino macho Y así que nada, espero que os guste mucho el vídeo Último vídeo probablemente que tengamos el Swiss de esta manera Y nada más, me guardaré alguno para recordarlo Nos vemos, chao chao Me han disparado, tú Globo, globo, globo ¿Dónde va? ¿Ese era ese? Pues toma Me han marcado A mí también Seguro, por ahí Está aquí, segundo Está aquí Un abatío Voy para ahí Hay otro Bueno Bueno Miren dónde estaba Me cago en tu mula Guarro Está ahí guarreando encima una caja Mochote que se ha llevado Tiene para Javier ¿Dónde hay tienda Javier? Hay dos cajas aquí Sí, sí Sí, sí, la suya, imagino La cueva y todo eso está sin lotear, eh, por cierto Hola Javier Eh, viene uno, viene uno Un tío que te caga No puedo Hola Te ha pegado la puta Sentex, tú Bueno Es el Luito que hace un chupito Y un tío cogiendo la caja Tienes que venir, Luis Y no podías cenar, tú Tienes que venir aquí, tú Tengo un tío aquí ¿Dónde? Delante de la caja Vale, lo veo Tienes que dar tú Uno defendiendo Está pegando la caja Ahora tío Busita Ha habido uno que me ha cazado ya Blanco ¿Qué cojo? No sé ni qué cojo en el H Vale, son tres Otro Dos Os tiro a V si queréis Tíralo, tíralo Ahí están dentro de la caja Tíralo ¡Va encima! Se pongo a echar a este Roto ¿Uno batido? ¿Está contigo? ¿Está por fuera? Uf Muerto, muerto Muerto, muerto Vale, veo uno Roto Batido Tengo placa Y se están disparando abajo también Roto Muerto A ver... Tengo minuto Vale, aquí abajo algo hay gente En globo Vale Vale Ah, mira, tengo tienda portable Espera Voy a reservar el Javi Cuidado Nos pueden subir por ahí, ¿vale? Están por abajo los notas, eh Vale, te pego reshado si quieres venir aquí Tienes al más Tengo uno en el globo Tengo uno en el globo Hay gente por debajo Blanco Roto Roto Abatido Muerto Compis Compis, ni idea, eh Ni idea, ni idea Vale Ahí Abatido Muerto Hay otro en naranja, creo, eh ¿En naranja? Sí, creo que sí Por aquí he visto a uno Vale Se acaba de salir Blanco No Rotísimo Blanco Está roto, está roto Está la miseria ¿Hola? Roto otra vez ¿Barcarlo? Aquí No Y se pone a mirarla ahora Ya no sé dónde está Ahí está, ahí está Muerto, muerto, muerto Ah, vale Un hombre Otro más Ha entrado dentro Se rompe cristales Vale, rompe Fuera Blanco Derecha, ¿no? Unos rotos Unos rotos Batido uno No sé dónde está Al lado Vale, abajo, abajo, abajo Lo matáis Fácil, eh Viene por aquí por derecha Tiene que estar por aquí abajo No En el posse, ¿no? ¿De ahí que lo han utilizado? Roto, roto, roto Joder puta, tío Blanco Roto ¿Lo matamos? Está batido Vale, el otro ha reseado El otro ha reseado El otro ha reseado Salta, salta El otro para la... El otro para la... Está sumada, está sumada, está sumada Está sumada, está sumada, ya Tiene placas, papi Toma, tiro tres No, no Aquí hay blindaje corporal ¿Habéis cogido alguna bala de AR? Eh... Tiro aquí Tiro aquí ¿Lo tengo? Tiro aquí Tiro aquí Tiro aquí Tiro aquí Tiro aquí Tiro Muni ¿Vale? Esa placa Tiro de puta madre Sale mucha gente, eh Salen todos Aquí, aquí tenemos para cerrar también No he visto... No he visto esta zona, tío, de aquí No me he fijado Vale, lo veo Aérea Un tío, abatido, uno abajo Uno blanco Uno blanco Vale, baja conmigo, Javi, son tres Hay un Franco Vale Abatido, muertos de Franco En azul tengo dos Otro abatido Abatido, muerto Uno roto Otro abatido Otro abatido Remato Vale El mío Lo mato Me voy a resear uno aquí No sé dónde coño está Vale, vea, tú Buena Vale, yo he matado dos aquí Eh, me estás disparando de atrás con Franco Uf Me tiraron Eh... Me han tirado más aérea, tú Voy a dar... Voy a dar res Vale ¿De dónde están, Luis? Los pueden marcar He fallado, tío Eh... Voy De aquí Como aquí Como aquí No me dejas marcar No me dejas marcar Aquí Vale, vale De azul Eh... ¿Puedes ver mis armas? Eh... no lo sé, la verdad Yo te estoy mirando a azul, pero no lo veo Vale Eran dos Dos con Franco y no sé si había más gente Dispara gente, no sé a quién, pero... Se están disparando, creo Nos quedan tres parties Se están disparando por verdes Veo uno Vale, pues hemos visto una parte y nos faltan otras dos por localizar Yo creo que en verde tiene que haber dos, eh Están disparando por ahí Eh... A mí me han dado... Me ha... Me ha batido uno y me ha matado otro Hay uno aquí, hay uno aquí abajo Una parte y ahí abajo Vale, vale Sí Yo no tengo Franco Pero uno No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Blanco Otro, sale otro, sale otro Roto Me pone a caldo uno Me pone a caldo uno Y atrás... Y a mí también Vale Me voy a caldo otro Me voy para atrás Vale No le veo, tú Roto Son tres, eh Opla, ya Y esto otro aquí Ah, vuestra puta madre, tú No, me he caído Joder, qué putada No lo veo Tiene que estar acá abajo Ni idea, la verdad Y ahora sí que se me ha liado a mí No lo veo, eh A mí se me acaba de liar Bueno, ahí han rotado un poco para la izquierda El azul Se me acaba de liar, pero está ahora bien Se va aquí abajo Vale Aquí hay otro Vale Vale, está aquí Está aquí En azul En azul está, eh Sí, me dispara a mí lo de azul Tengo que tener aquí otro, ¿no? ¿Verdad? Sí, un arroce Ha batido uno allí Lo mato Han rechado uno Apuntó De aquí de verde Vale, ahí hay otro En azul ¿Y tu rombo? Viene uno por tormenta Un rato un poquito Está aquí, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Está aquí pillando arma Blanco ¿Roto? ¿Roto otro? ¿Roto otro? Ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí. Un poquito más por delante. Está el arroce aquí, tú. Aquí, ¿eh? Delante mío. Por aquí. Vale. Falta un solo, que es el arroce. Hay dos. Te he visto ya. ¿Eh? ¿Es tumba? Vale, vale, vale. Vale, está a jugarme expliteados un poco. Uno está puseando por derecha. Me rompe, no tengo placa. Lo tenemos ya aquí encima, ¿eh? Aquí, muy cerca. Roto. El otro está por aquí abajo. Naranja, creo. Vale, tío. Aquí, aquí está. No tengo bala. No, pero ese cabrón arroce. No, no me he fijado. La verdad. Vamos a pusear este abajo, Javi. Sí. Yo no tengo bala, ¿eh? Cuarto. Vale, buena. Queda una. El arroce, esa. Está con azul. ¿Izquierda? Sí, ahí está, ahí está el arroce. Buena, tú. Buena, Jijis. ¿Qué puedo? Tiri, 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 tiri. Vamos ya, tú. Hola. Hace nada. Menos daños, Luis. Ay, mía. 5.367 daños y 7 bajas. Es que es de loco. ¡Mangate! ¡Mangate! Hostias. Menudo el mancador, chaval. No te han echado buen equipo, ¿eh? Uy, el arroce, tío. Mirándome de ahora y no la encontré en ningún sitio. De repente dejo de mirar. Zacatás. Me mete por la derecha. Pues voy a... Creo que el estimulante no te... No sé si me ha cegado o me has tuneado, tío. Ha sido esta partida, ¿verdad? Lo voy a mirar luego. Pero creo que no te stunean. Hay que hacerlo como a... El timing perfecto. Pero creo que no te stunean si te metes el estimulante a la vez, tú. La BP5 va de locos, ¿eh? Espectacular. Está y miel. ¡Uf! ¡A vos, Jorge! ¡Grande!